bueno hoy nos encontramos en la estación de roncón coma así está en tiempos de frío porque estaba muy frío bueno ahorita vamos a ir a buscar un café porque si la verdad está muy frío ah está bien ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? Un café ¿Puedes pedirlo? ¿Coffee? 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 ¿Cómo te gusta? ¿Puedo like and sweet? ¿Cream? ¿Puedo? ¿Tiene danas? ¿Puedo tener el gel? ¿Puedo tener dos de dos? Bueno ya llevamos nuestra Dunkin Donuts Vamos rumbo a Nueva York Vamos a ver si hacemos un par de videos Allá de la ciudad Y esta es Ronconcoma La estación de tren Estos edificios estaban construyéndolos Hace un par de meses Y pues aún todavía continúan en construcción Pero parece que ya casi Pues van a terminar Ya están dándole los últimos toques Creo que Ya los están amueblando No sé si van a ser oficinas No estoy muy seguro No tienen ningún rótulo Pero Antes esto era Estaba Era un predio baldío No había nada Pero Ahora pues ya hay Edificios Totalmente nuevos Bueno vamos a A ver si ya Viene nuestro tren Para irnos ya para la ciudad Ya con este cafecito Pues ya un poco Nos enfrí Nos calentamos Porque enfriados Ya estamos Vamos a calentarnos un poquito Para mientras viene El tren que nos va a llevar a la ciudad De aquí a la ciudad Pues está casi a dos horas Todo esto que ven aquí Eso blanco es sal Sal que han tirado para que se derrita la nieve Y pues ese hielo Y pues ese hielo Aquí No 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos a esperar 13 minutos para que podamos abordar nuestro tren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegamos a la Penn Station. Gracias por ver el video. 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 No, aquí un poquito. Es que ahí porque hay calefacción. Están en el masillo ya. No ya se siente ya. Es que ahí porque está esa calefacción que está para abajo. Oye, mirad cuántas cámaras hay. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cámaras. Está bien vigilada la Penn Station. Enfrente tenemos al Empire State. Enfrente tenemos al Empire State. Vamos. Aquí es legal fumar marihuana. Aquí es legal fumar marihuana. Bueno, y aún se encuentra en construcción del Madison Square Garden. Al fin. Tienen como unos cuatro años reconstruyéndolo. Bueno, al fin ya ya terminaron las gradas. Bienvenidos a Nueva York. Bienvenidos a Nueva York. Un saludo. Un saludo. Sí, pero el saludo está para otro lado. Aquí es más distinto. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Axi. viáreso con caña de projekt. Es unängt de manos. CC por Antarctica Films Argentina